Tras los pésimos resultados de los últimos partido de la Bicolor, Juan Reynoso dejó en claro que no piensa renunciar al cargo. Su representante aseguró que el contrato del entrenador fue pactado hasta el 2025. Matías Fariña, representante de Juan Reynoso dijo que había tenido un diálogo en buenos términos con la Federación Peruana de Fútbol pero no habían hablado sobre terminar el contrato de Juan Reynoso que aceptó dirigir la selección en estas condiciones. Y ellos habían garantizado que este proyecto iba a llegar hasta la última instancia, indicó. Sin embargo, la idea sería que Reynoso no continúe al mando. El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas se pronunció al respecto y señaló que ya conversó con el cabezón, y quienes tienen la decisión final será el directorio. He hablado con Juan Reynoso, hemos tenido una reunión cordial en la mañana y la decisión la tomará el directorio, frente a este tema legal, si no se llega a un acuerdo, el exabogado de la Federación Peruana de Fútbol Julio García. Aseguró que Reynoso los puede demandar ante la Cámara del Estatuto del Jugador del Tribunal del Fútbol de la FIFA. Si no hay un acuerdo o no hay una renuncia expresa del profesor Juan Reynoso, la Federación Peruana de Fútbol corta el vínculo y está obligada a pagar lo que resta del contrato. Si no lo paga, los abogados de Reynoso pueden presentar una demanda ante la Cámara del Estatuto del Jugador del Tribunal del Fútbol, que es una autoridad de la FIFA que resuelve este tipo de controversias, estos conflictos entre el entrenador de una federación y la federación, este juicio podría tardar entre 4 y 8 meses, ya que todo va a depender de la defensa de los letrados. Además, precisó que por lo general el fallo termina siendo a favor de los técnicos. ...de la Cámara del Estatuto del Jugador del Tribunal del Fútbol, que es un tribunal de la FIFA, que resuelve este tipo de controversias, estos conflictos de contrato entre el entrenador de una federación y la federación. Ahí se va a resolver en 6, 8 meses, 4, dependiendo de cómo lo vayan complicando los abogados. Pero ¿qué se resuelve? ¿La negociación? Normalmente va a resolver a favor del entrenador. Ahora, lo que ha dicho Fariña también a mí me llama la atención, creo que esto nos llama la atención a todos, él ha dicho, si la pregunta particular es si en algún momento se nos ha comunicado la intención de despedirlo a Juan, no, no se nos ha comunicado. O sea, lo que está diciendo Fariña, a nosotros nadie nos ha dicho que lo quieren despedir. O sea, de parte de la federación. Ahí hay una afirmación con truco, ¿no? Porque si lo despiden, le tienen que pagar todo el truco. Claro, claro. Claro, pero entonces la federación también está intentando, o sea, no está siendo clara. Es posible que hayan conversado inclusive, pero que la federación no haya dicho... Según la entidad, ¿no? ¿Hay alguna comunicación de la federación, de algún representante de la federación hacia Juan Reynoso o hacia usted para conversar sobre lo que se habla, la resolución del contrato o la rescisión del contrato? Bueno, nosotros desde que empezó toda esta experiencia con la selección peruana, siempre hemos tenido un diálogo muy cercano con toda la gente de la federación. No con toda la gente de la federación, pero sí con la gente con la que nos competía tener vínculo y trato directo y siempre nos han tratado de excelente manera. Creo que al menos en lo que a mí me arrepentía, también entiendo que a Juan y al resto de Corpo Térico nos han tratado muy bien. Así que el diálogo es frecuente y permanente y no es que particularmente se haya acrecentado en este aspecto, sino realmente que los asuntos y los temas, obviamente, tenemos el público conocimiento y los resultados que están a la vista. Realmente estamos todos preocupados. O sea, no se trata de los dos y las conversaciones son sobre otros particulares de estos asuntos. Y nada, básicamente que sí hemos tenido, como siempre, diálogos en las últimas horas, en buenos términos. Pero si la pregunta particular es si en algún momento se comunicó la intención de despedir a Juan o algo, no nos han comunicado de parte de la federación de esa intención. Mientras tanto muchos jugadores aún confían en el trabajo de Reynoso y no dudan en respaldarlo. Uno de ellos es Carlos Zambrano. Quien respaldo a Juan Reynoso, el defensa central se mantiene firme con el proceso que comanda Juan Reynoso y confía poder revertir la situación. Estamos a muerte con Juan Reynoso. Nos apenas y termina el proceso porque nosotros sabemos lo que trabaja. El nivel de exigencia que tiene. Queremos que se quede y lo hemos hecho saber, indicó el Kayser. El actual jugador de Alianza Lima, además, aprovechó para mandarle un mensaje a la hinchada de la Blanquirroja, que se encuentra decepcionada con el rendimiento de un equipo que le dio tantas alegrías. A la gente le pido que confíe, que lo vamos a sacar adelante en la cancha, manifestó. André Carrillo manifestó también su respaldo a Juan Reynoso. Nosotros estamos contentos con él. Así como él está sufriendo el mal momento de la bicolor, nosotros también lo estamos sufriendo. No es lindo pasar por una situación como está, y siendo un técnico peruano nos duele. Si no lo puedo apoyar al míster Juan Reynoso, la selección peruana no tendrá actividad hasta marzo del próximo año, periodo de la siguiente ventana FIFA. Para entonces, la bicolor afrontará partidos amistosos en Europa, luego en junio será el turno de la Copa América en Estados Unidos y recién en septiembre del 2024 volverán a jugarse las eliminatorias por la fecha 7 ante Colombia en Lima y frente a Ecuador en Quito. Por otra parte, aunque quedan meses por delante, hay decisiones tomadas respecto al sucesor de Reynoso. Si se retira José Guillermo Chemo del Solar, de quien se deslizó podría tomar las riendas del equipo de manera interina, no se pondrá el buzo. Del Solar fue el técnico de la selección en las eliminatorias para el Mundial 2010, que ejerce de director de la unidad técnica de menores, seguirá enfocado en su labor principal, con la diferencia que dirigirá al equipo Sub-23 en el Preolímpico, dado que no se tenía a otro entrenador para la señalada categoría. Chemo no estará al mando de la selección peruana a nivel absoluto, porque en la Federación Peruana de Fútbol se tiene decidido que para los partidos de marzo ya se habrá nombrado al nuevo técnico. Será Juan Carlos Oblitas el encargado de encontrar al nuevo guía de la bicolor. De la selección peruana publicó un vídeo en el que solicita que se hagan los cambios necesarios, para que la bicolor vuelva a competir. Venimos a hacer un pedido y no como patrocinadores, ni como marca, sino como parte de la mejor hinchada del mundo, inició el vídeo que se convirtió rápidamente en viral y que obtuvo respuestas de respaldo por parte de los hinchas del combinado Blanquir Rojo. Venimos a hacer un pedido, uno de corazón, no como patrocinadores, ni como marca, sino como un miembro más de la mejor hinchada del mundo. Queremos ser la voz de esos millones de peruanos, de esos peruanos que viajaron miles de kilómetros para pintar de rojo y blanco pequeñas ciudades en Rusia. Es hinchada que es capaz de hacerte sentir local en cualquier lugar, sin importar lejanía, gastos y esfuerzos que haya que hacer. Es hinchada que nunca deja de alentar, así las cosas no vayan bien. Es hinchada maravillosa que es tan incondicional. No exige triunfos ni goleadas, solo que no nos quiten la ilusión. Es ilusión que nos permite querer el avicolor por más adversa que sea la situación. Es ilusión que nos permite pensar que podemos ganar en Quito y romper rachas o sacar un empate valiosísimo con el actual campeón del mundo de la bombonera. Que nuestro capitán nos puede meter un mundial con un tiro libre indirecto. Sí, era indirecto y la tocó. Y no hablamos de ahora, sino de una hinchada que está contigo desde siempre. Que creyó que podríamos sacar del mundial a la Argentina de Maradona. O que esos icónicos chorregolazos y el gol de Carte Uruguay nos devolverían al mundial. Hoy estamos perdiendo esa ilusión. Y nuestro país necesita recuperarla. Hoy, más que nunca. No merecemos que nos quiten esa ilusión que nos hace creer que todo es posible. Y que por más adversidad, siempre podemos salir adelante. Estos 11 lo dejan siempre todo en la cancha. Y necesitan que los vuelvan a convencer que pueden jugarle de igual a igual al campeón del mundo. Que es posible bailar a la acrobacia de Modric. Y que nuestros jugadores más jóvenes tienen esa rebeldía para encarar a cualquiera. Y que haces un asunto que no hayas llegada. Y que las mujeres están un asunto.